¡Suscríbete! Abrazarme a ti profundamente Y sentir la magia de un latido Convertir tus labios en mi fuente Y fundir tu aliento con el mío Recorrer tu cuerpo lentamente Y al oír tu voz en un querido Ver como despiertas de repente Tus deseos antes contenidos Entrégate Soy tuyo sin medidas Pero entrégate Asiduamente mía yo te sentiré Amor es un amar separados Entrégate Sin miedo, sin medidas Solo entrégate Descubre por ti misma Que eres más mujer Amando libremente y sin temor Música Música El temor que siente esa gente Que hacen del amor algo prohibido La verdad es otra diferente Todo en el amor es permitido Entrégate 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 Entrégate, dame tu cuerpo, yo quiero saborear lo dulce de tu miel Entrégate, entrégate El temor de esa gente que no conoce, que no comprende Que en el amor no hay nada que temer Entrégate, entrégate Porque paso la vida pensando yo en ti Paso la vida deseándote a ti Música Entrégate, entrégate Entrégate Entrégate, entrégate Entrégate, te desafío, anda y dime que ese cuerpo es mío Entrégate, entrégate Es que tengo, si yo tengo vicio de ti, de tener tu cuerpo aquí a mi lado mujer Música Sara Pampara Música 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 Música